Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá estamos, trabajando. Mucho. Mucho. Mucho, mucho, ¿no? Mucho, mucho, exactamente, sí, sí. Quiere desesperarse, pero trabajando mucho. Con este problema que estamos teniendo, que se está viviendo en el país, obviamente. Estamos todos preocupados. Exactamente. Entonces, la consulta es, ¿qué se está haciendo? ¿Qué diferencia hay entre las tres enfermedades? Sí. Y lo que más me interesa saber es si el mosquito transmisor de estas enfermedades lo tenemos aquí. Bueno, concretamente las enfermedades son transmitidas por el mismo mosquito, como bien está aclarando, Vivian, el mosquito Aedes aegypti. El mosquito sí se encuentra en la provincia y en nuestro país desde hace unos cuantos años uno viene trabajando. Habla un poquitito más alto, Gaby. Sí, el mosquito se encuentra, obviamente, en el país, en la provincia de Buenos Aires, en el país desde hace muchos años. Recuerdo haber comenzado con este tema, con las primeras pautas de alarma, digamos, en el año 97. Ajá. No se ha logrado erradicar absolutamente y cada tanto años, cada seis años aproximadamente, en base a brotes en países vecinos, bueno, nuestro país, Argentina, al tener el mosquito circulando, también forma parte de la alarma cuando hay un brote. Sí. Es lo que está sucediendo ahora. Es un mosquito difícil de manejar, difícil de erradicar, porque se apela mucho al margen, digamos, de lo que es la actividad puntual de fumigación, se apela mucho a la voluntad y a la información por parte de la educación, por parte de la gente, por lo tanto, tiene sus cosas, digamos, sus pormenores, lo que hacen difícil de erradicación. Nosotros en el distrito, bueno, sí, desde que se comienza con el brote, principalmente en áreas de Brasil. Sí. Brasil y Paraguay, por sobre todo, y las provincias del norte, no hay, no hay argentina. Sí. Hemos tenido, por migraciones de otros de esos lugares, digamos, algunos casos que se han diagnosticado en nuestro partido. ¿Cuántos casos? Sí, con diagnóstico, ¿no es cierto? El total, nosotros tenemos actualmente el total de casos, yo voy a dar una cifra para que ustedes, digamos, y tratar de ser lo más limpio posible. 49 casos. Sí. Siendo el primero el 15 de enero hasta la fecha, ¿sí? De los cuales, 49, de los 49, 26 ya se han confirmado positivos. Sí. ¿Sí? 20 están en estudio todavía, en proceso de estudio, y 3 negativos, se han descartado 3. ¿Todos dengue? Dengue, sí. No hemos tenido circulación, no hemos tenido el virus ICA, por lo menos en nuestro distrito. Sí. Pero sí, siempre ha dado positivo para dengue, de los 49, 26 positivos y 20 todavía tenemos en estudio. Sí. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los síntomas que presentan las enfermedades son síntomas bastante inespecíficos, o sea, que hay que tenerlo en la sospecha, porque un cuadro generalmente se caracteriza por un cuadro febril de fiebre generalmente elevada, hablamos de 38 y medio o más, fuertes dolores de cabeza, algunas veces hay inyección conjuntival o se ponen los ojos rojos, algunas veces puede haber un rash cutáneo, y prima la fiebre y los dolores articulares, por sobre todo, y los dolores musculares con un gran decaimiento general. En realidad es una gripe fuerte, para que sepa la gente, sin la presencia de síntomas respiratorios, sin mocos, sin catarros, sin tos, ¿sí? Solamente el decaimiento general, la fiebre elevada y los dolores musculares con mocos. Y en las articulaciones. Y en las articulaciones, exactamente. Y muy característico el dolor de cabeza, generalmente se quejan de dolores muy fuertes de cabeza, sobre todo detrás de los ojos, sienten como que se les salen los ojos, digamos, ¿no? Sí. Dolores retroculares. Es decir, son síntomas de la gripe exagerados, pero sin la presencia de un cuadro respiratorio característico de la gripe. Ajá. Ante esa sospecha y el hecho de haber venido o haber viajado o vuelto de algún lugar donde se esté cursando con el brote, nos lleva inmediatamente a la necesidad de que el paciente se le tome una muestra y se mande a analizar y se lo toma como caso sospechoso. Después espera la confirmación o el descarte de la enfermedad. De todos modos, cuando se hace el estudio, se hace para las tres enfermedades. Sí. Tienen síntomas muy similares uno de otro y transmitida por un mosquito puede ser cualquier de las tres. Hoy lo que estamos diagnosticando son casos puntualmente de dengue y que vienen de la zona justamente, bueno, que hoy están causando con un brote importante. Estamos con un paciente, o sea, sospechoso. Le sacamos una muestra y lo mandamos a la casa, lo dejamos internado, lo cubrimos con un mosquitero para que no lo piquen. Claro, la norma establece que el paciente sin complicación debe ser dado, no nos justifica la internación. Sí. La norma ministerial internacional, no justifica la internación, pero sí justifica, digamos, ante la confirmación o eventualmente ante la sospecha, las medidas de prevención, digamos, en el domicilio y en el pere-domicilio para evitar que sea picado por alguno de estos mosquitos que no tengan y transmitan a un vecino o a otro familiar. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que se está haciendo. O sea, que tenemos que contar con la buena predisposición y voluntad del enfermo y de la familia del enfermo. Sí, de todos en general. Para tomar las precauciones. Sí, sí, sí. Sí, porque en realidad, digamos, lo que hay que hacer es evitar la picadura del insecto en este enfermo. Claro. Entonces, se trabaja justamente con repelentes, con mosquiteros, las medidas habituales que tenemos en nuestros hogares, digamos. Y por sobre todo, por sobre todo, evitar la crianza del vector. Claro. Es decir, no se transmite de una persona a la otra. Sí. Necesitamos que haya un mosquito aedes aegypti que pique a esta persona que está enferma con su virus en la sangre, generalmente son las hembras, y la transmite porque vuelve a picar a otra persona y en la alimentación de otra persona transmite el virus. Claro. Entonces, controlando lo que transmite, que en este caso es un mosquito, se controlaría la enfermedad. No controlaríamos al enfermo de alguna manera porque el enfermo sigue estando enfermo hasta que pase su problema. Hasta que se le pase. Hasta que se cubra, exactamente. Pero hasta entonces hay que proteger de que se ha picado. Y nosotros, la mejor manera de proteger esta, digamos, la comunidad es dando a entender que evitar la crianza es lo más importante. Sí. Junto con las actividades o junto con las acciones que se puedan hacer en el mosquito adulto. ¿Por qué digo esto? Cuando uno habla de fumigación, nosotros lo que estamos haciendo es acudiendo a la fumigación del foco y del perifoco de aquel paciente que tenga diagnóstico positivo de dengue. Es decir, porque en ese caso sí puede llegar a servir la fumigación porque evitamos algún mosquito adulto que pueda picarlo y lo podemos matar. Sí. O sea, fumigan alrededor de la zona. Claro. Lo que nos aconseja es la fumigación masiva. Sí. Eso que la gente muchas veces confunde. ¿Por qué? Por dos circunstancias. Esto lo voy a dar a modo de ejemplo. Esto es como tirar una insecticina en la casa de uno. Uno tira ahora, pero mañana tiene que volver a tirar. Sí. Y a las tres horas hay que volver a tirar. No se puede fumigar 200 kilómetros cuadrados todos los días. Claro. Para evitar que se... Es imposible. Entonces, ¿qué se hace? Se prioriza donde tenemos un paciente ya o sospechoso o confirmado. Sí. Después, la fumigación genera habitualmente una actitud pasiva por parte del vecino en que, bueno, como ya fumigaron, ya está. No hay que levantar más tachos. Claro. No me importa si el patio lo tengo con agua o sin agua, con tachos, con agua, en total ya fumigaron. Entonces, eso genera una actitud negativa, digamos, por parte de lo que uno pretende, que es continuar con acciones. Claro. Porque lo que hay que evitar, si bien hay que evitar que el que esté volando no exista más, digamos, no transmita, pero hay que evitar que los 200 huevitos que pone cada hembra en los tachos con agua no se críen. Claro. No lleguen a ser adultos. Entonces, muchas veces... Pero esto tendría que ser una conciencia continua. Claro, exactamente. Porque lo que planteamos siempre es que, digamos, hay muchas veces que la gente, digamos, en general, habla de tirar todo. En realidad no hay que tirar las cosas. Con dar las vueltas y que no se junte agua es suficiente. Claro. Es decir, yo puedo tener envase de cerveza en el fondo de casa, con que los devuelta en las botellas, mientras no tengan agua, no es el problema del envase. Sí. Es el problema que tengas agua y que se críe ahí. Entonces, no hay que deshacerse de las cosas. O ponerlas bajo techo. No sé. Sí. Por dar un ejemplo, ¿no? Es decir, tratar de que no se acumule agua porque este tiene mucha predilección por el agua, no justamente el agua de la zanja. No, el agua limpia. Sino el agua clara, limpia, exactamente. Sí. Que se logra ver el fondo del recipiente. Claro. Y generalmente aguas, no extensiones muy grandes de agua, generalmente recipientes pequeños son más peligrosos que una pileta, por ejemplo. Claro, por eso dicen, por ejemplo, los bebideros de los perros, de los gatos, que hay que cambiar el agua todos los días. No, no se puede haber, hay miles de lugares en cada domicilio que puedan criarse. Sí. Entonces, tomando precauciones en ese aspecto, digamos, evitamos la multiplicación. Hay que recordar que por cada la hembra se alimenta del hombre, de la sangre del hombre, porque necesita poner huevos. Es decir, el macho se alimenta de la salvia de las plantas o de los vegetales. La hembra necesita sangre humana y tiene predilección por las proteínas que tiene la sangre humana para poder justamente cumplir con su rol, que es la de multiplicarse. Es decir, cada hembra puede llegar a depositar hasta 200 huevos. Es decir, que por cada hembra que pique, le estamos dando la oportunidad de que haya 200 mosquitos nuevos en pocos días. Ahora, si la hembra no tiene dónde poner esos huevos sacando el agua, termina su ciclo ahí. Claro, sí, se corta. Esa sería la idea del tema. Pero aunque suene fácil, tenemos que entrar a la casa de toda la gente. O sea, por eso lo importante es transmitir esto para que la gente tome conciencia. Es una conciencia colectiva. Exactamente. Nos tenemos que cuidar entre todos. Por eso digo que muchas veces esto es de todos, no es solamente ni apelar a la voluntad de la gente, ni solamente a la comunicación, sino que realmente tiene que continuarse con esto y aprovechar los meses que no tenemos brote para arreglar nuestro patio para que el próximo verano no tengamos problemas. Para que tengamos menos. Claro, exactamente. Entonces, si me falta la tapa del tanque de agua, bueno, aprovechar para ponérsela. Claro. Aprovechar eso, aunque no estemos en brote, para mejorar justamente o evitar las condiciones para que se creen... Claro, no esperemos tener el problema candente, sino vamos a tratar de pararlo antes. Claro, exactamente. Seguir trabajando con eso. Ahora, ¿qué sucede? Ahora hay un brote en Latinoamérica. Importantísimo. Importantísimo. Hay un brote con Urbano. Hay un brote en las provincias con Misiones. Misiones es tremendo. Sí. Exacto. Digamos, en los países vecinos. Bueno, está bien, ahora hay que trabajar sobre el brote, estamos de acuerdo. Digo, pero eso no quiere decir que resolvamos el tema con una fumigación y nada más. Y aparte hay otro sector que no hay que dejarlo de lado, que es el sector del médico o del sistema de salud que tiene que estar alerta de sospechar el caso. Claro. Si nosotros no sospechamos el caso, seguimos teniendo febriles por todos lados, entonces hay que sospechar el caso. Y no hay que tomar aspirina para nada. No. ¿Te duele algo? La gente muchas veces, como es una fiebre, acude el segundo o tercer día de la fiebre cuando ve que no se le va, es muy importante transmitir que en esos periodos cuando no consulta al médico, aunque el médico ya lo sabe, pero en los periodos que no consulta, que se automedica, que es muy frecuente en nuestra comunidad, digamos, utilizar antitérmicos pero que no sea ningún aspirino. Está bien. Que no tengan aspirino, que no sea acetil salicílico porque puede complicar los cuadros de problemas de coagulación sanguínea. Entonces, empeoraría el cuadro. La idea es que solamente antitérmicos y el control. Si el médico cree conveniente porque los síntomas hacen que justifique las sospechas, enseguida se toma la muestra. Eso no es ningún problema en cualquier lugar. ¿Y tarda más o menos la muestra en analizarse? La muestra, nosotros, digamos, históricamente se trabaja con hospitales de referencia o laboratorios de referencia. En nuestro caso nos toca el hospital de Berazategui. Sí. Varela, Berazategui, Quilmes, al mismo hospital, el laboratorio de Berazategui. Y nosotros a través de un sistema, bueno, online que tenemos, nos vamos notificando los casos que no tardan más de 72 horas de tener resultados. Y se le comunica al paciente. Sí, sí, siempre se comunica al paciente y se hace ahí nomás, cuando se puede, digamos, se trabaja, el tema de un cronograma de acciones, principalmente lo que es la fumigación y la presencia en el domicilio llegado al caso. Algunas veces hemos tenido algún inconveniente, eso hay que decirlo, porque pacientes como vienen de afuera no dan un domicilio real, cuesta encontrarlos, pero seguimos en la búsqueda hasta que no lo encontramos. Por eso tenemos que tener en cuenta que el trabajo pasa, digamos, cada cual tiene su rol, el tema es saberlo interpretar y ver la importancia que tiene uno con el otro. Aisladamente no podemos lograr un buen resultado si no se trabaja en forma conjunta en las tres o cuatro áreas que estaba comunicando. Todos juntos para el mismo lado. Exactamente, esa es la idea. Todos juntos contra el mosquito. Contra el mosquito, exacto, sí. Gaby, yo te agradezco muchísimo esta comunicación. No, por favor, por favor, el contrario, vos sabés que cuando necesites no hay ningún problema. Bueno, perfecto, vamos a seguir en contacto en estos días, así que te mando un abrazo grande y nos estamos hablando. Bueno, muchas gracias. Chao, un abrazo, chao, besos. Chao, chao. Fue el doctor Gabriel Nauda que estuvimos charlando del dengue, del zika, de todo lo que tenemos que hacer, que lo tenemos que hacer entre todos. No es el vecino, no es el del otro lado, no es el estado solo, somos todos que tenemos que tratar de combatir este mosquito porque todos nos pueden picar, todos podemos estar enfermos, pero si cortamos la reproducción del mosquito, vamos a cortar que estas enfermedades se sigan propagando. Ahora sí, José, vamos con la tanda.